Saludos a toda la banda de Atomics Tenemos otro episodio súper especial VIP Está por acá el buen Javier Rodríguez una vez más Regresan acá a Atomics Show Y pues qué mejor tema para platicar acerca de Switch ¿Cómo están? Muy bien, gracias por la invitación Estamos muy contentos de regresar con toda la banda que está acá atrás Y con todos los que se nos están viendo Sí, buena banda acá Buenos maníacos Pero rápido, ¿no? Ya tengo que regresar a... Ya quieres jugar a hacerla, yo sé, yo sé Vamos entrando, regreso, entonces Sí, desde que llegó me dijo Nada más tengo una hora Tengo una hora porque tengo que irme a jugar a Breath of the Wild Está bien, vamos a hacer todo rápido Primer tema que es importante platicar con ustedes Quiero abordar varias circunstancias ¿Qué onda con el Switch? Habla un poquito de Nintendo Porque adoptó esta medida de lanzar una consola Que es, digamos, en algún momento similar A lo que fue el Wii U Pero obviamente con una nueva tecnología más avanzada Después, ¿qué es lo que estamos pensando ya de la consola como tal? Los juegos de lanzamiento Por supuesto, entrar un poco a Breath of the Wild Y después estábamos hablando de cuál Se pudiera hacer el panorama futuro que tiene esta consola Pensando que se viene un juego tan importante Como el Super Mario Odyssey Que me hubiera encantado verlo de lanzamiento Y creo que le hubiera ayudado a la consola Pero ahorita vamos a platicar eso Entonces, una vez más, gracias por estar por acá Creo que la gente va a estar súper contenta de ver este show con ustedes de regreso ¿Qué onda con Switch? ¿Cuáles son sus impresiones? ¿Por qué creen que tenemos esta consola híbrida Entre portabilidad y consola casera? Bueno, yo creo que Nintendo tenía que buscarle un caminito diferente No podía seguir a las grandes consolas Y decir, vamos por lo mismo Y también el 3DS ya no había mucho por dónde evolucionar Es lo que pienso Entonces, realmente la evolución perfecta sería este híbrido Y sí, efectivamente, me dices, ¿por qué? Porque es como más bien la evolución de Wii U Solamente con nueva tecnología Mi sentir es que se dieron cuenta que ahora sí Ya tienen una tecnología que pueda ayudar a desarrollar juegos A que haya juegos interesantes Porque una de las cosas que fue lo que para mí le puso en la torre a Nintendo Es que los licenciatarios lo abandonaron Dijeron, no, pues Tú síguele, tú síguele por ahí Yo mejor me voy Con tus exclusivas Sí Yo mejor me voy por los otros lados Y ya nada más le cambio un botoncito Y de Xbox la paso a Play Y de Play la paso a Xbox O PC, ¿no? O PC, exactamente Y es muy fácil hacer una adaptación de mi mismo juego Hacia uno y hacia el otro lado En cambio, si tengo que trabajar para el Wii U Tengo que hacer toda una revolución Y no se va a adaptar Y ahora yo creo que esta tecnología Sí convenció muchísimo a los licenciatarios Y fue por lo que seguramente dijeron Órale, le entramos Y Nintendo dijo Bueno, pues ahora sí lo evoluciono y lo revoluciono Y también había que hacer las paces Porque sí, de repente Y creo que en algún momento Nintendo dijo Sí, yo creo que sí la logramos con nuestras exclusivas Y pues es difícil Sí, el Wii U ya lo sabemos Aquí tuvo un camino bastante complicado Atrompellado Y bueno, después de más de cuatro años Que estamos recibiendo el Nintendo Switch Que desde que se estaba rumorando Que iba a ser una consola híbrida Entre portabilidad y casera Como que a mucha gente le llamó bastante la atención Me gustaría de verdad Que la consola fuera un éxito a nivel comercial Sin embargo, hay que irnos cautelosamente Porque de entrada únicamente sabemos Que se van a distribuir un poco más de dos millones En todo el mundo Habrá que ver cuál es la respuesta de la gente Considerando que el arma fuerte es Zelda Pero tu Zelda también está en Wii U ¿No? Entonces, no sé si tal vez El haberlo dejado únicamente Como Switch hubiera sido mejor Una estrategia comercial más adecuada Que aquí comentaba todo el staff Y también yo estoy de acuerdo con eso Pero también, quién sabe O sea, no sé cuál va a ser la respuesta De la gente considerando el mercado Que hay hoy en día Sí, incluso platicábamos antes De entrar contigo, Clau Yo creo que sí fue un balazo al pie El no haberlo sacado de manera exclusiva en el Switch Ajá Pero al mismo tiempo También tenías que ser justo Con los del Wii U Que yo siempre Yo compré esta consola esperando Son 14 millones Entonces, creo que sí tenía que ser algo difícil En el caso específico del lanzamiento Creo que sí está muy escaso de títulos De acuerdo Breath of the Wild Yo soy muy celdero Yo amo toda la saga He tratado de jugar todos los juegos Pero no dejemos No olvidemos que Zelda también es un juego de nicho Sí O sea, realmente no es algo amplio No es una franquicia grande O bueno, sí es grande Pero me refiero a que no es para todo videojuego Claro Y que no vende más de 20 y tantos millones Exacto, exacto O sea, que tampoco me lo vayan a tomar a mal Vuelvo a lo mismo Yo soy celdero Porque luego ya también los leo No se hagan huellas Piensan que es agresivo Pero bueno, realmente me gusta dar la opinión Eso es lo que creo O sea, creo que por ahí fue el balazo Y creo que también el Nintendo Switch Fue lo que debió ser el Wii U O la primera impresión que nos dieron Sí Cuando publicaron Lo que iba a ser Esa nueva consola hace cuatro años Que fue Que agarras tu pantalla Y de repente te vas Y muchos decían Ya te llevas tus juegos Qué fregón Y no fue así Sí Entonces ahorita Creo que sí están Puedes seguir jugando Pero dentro de tu casa Sí, por supuesto Y a una distancia Creo que era de Poco más de dos o tres metros Me parece Y si no había Las cintas paredes Muy gruesas No te lo puedes llevar al baño El Switch ya te lo puedes llevar al baño Y sí, nunca he tenido esa parte Porque la gente se va a llevar Las consolas al trono Pero bueno, eso es punto de aparte No sé, me han dicho No, estoy totalmente de acuerdo Hubiera sido una gran traición No sacarlo para el Wii U Ok Y bueno, también Ya tengo el Zelda listo Sacarlo solamente para Wii U También hubiera sido así como Pues no, espérame O sea, yo no lo compré Porque sé que nunca Apoyaste al Wii U Ni los licenciatarios Apoyaron al Wii U Como tú pensaste Que se iban a apoyar De hecho Hablas de 14 millones Que son muchísimas consolas Por todo el mundo Que están funcionando Para Nintendo Y ahí se quedaron Pero no es Definitivamente La consola más Si no hablamos de 40 millones Como en Play 4 Un poco más de 20 Como en One Y menos tiempo Sí, por supuesto Y tienen mayor proyección Entonces sí era como Obligatorio Y bueno O sea, los que Están comprando su Switch Saben que bueno Viene este Breath of the Wild No es Lo que Debiera ser Con un gran catálogo De videojuegos Porque bueno No hemos hablado Del One to Switch Que este Ah, también salió Sí, es cierto Pero sin pena ni gloria One to Switch Hay que decirlo La verdad ¿Sabes qué? Es un Tech Demo Que debió haber venido Incluido en la caja No sé Claro que sí Por supuesto Déjame expresar Mi opinión Por favor Dos contra uno Nos echamos el One to Switch A ver No, creo que el One to Switch Podría ser muy bueno en la peda O sea, pierdes Y shot Sí, pero Pruébalo este viernes Pruébalo este viernes Y si fallo A ver ¿Tú tomas hijo? No No, no, no O sea, bueno Los invito a mi casa Es Juan M Realmente nada más es Juan M No Yo te lo voy a cambiar Tú nada más piensas en el alcohol hijo Pero Yo estaría pensando En Dos años con tu hijo Sí, claro Que sí O sea Bueno, cabe Vamos a juntarnos Contexto Tengo un niño de casi cuatro años Sí, seis Entonces Vamos a juntarnos el domingo Con toda la familia Ah, sí Que se vayan a jugar O yo voy a jugar con mi hijo Y vamos a hacer unos minijuegos muy divertidos Muy chistosos O para una reunión Que tengas ahí en tu casa Con Con este Más chavitos Para ello creo que sea el One to Switch Porque sí Definitivamente Sí Sí es para ti De arriba de treinta años De los que veían Nintendomanía A mí lo que no me parece One to Switch Es No digo que son marjo Por supuesto tampoco Me parece que es un simple tech demo Un muy buen demo de lo que fue De la tecnología de Joy-Con Que es la que ha presumido Y que obviamente funciona muy bien Y es increíble Pero de nuevo Son veintiocho juegos Los cuales Híjole No encontré yo atractivo todos Y como dices tú A lo mejor ¿Cómo no encontraste atractivo Ordeñar una vaca, güey? Ese es mi favorito En este Este Ordeñar vacas En unos de Aquí en Mariana Les puse una pisada a todos En los que Ya te requieren como Más actividad física Y los que tienes que correr rápido Pero yo domino muy bien El que tienes que dar la vuelta Ah Este Este está muy bueno Pero vamos De veintiocho Ocho, nueve Están padrísimos Y los demás Y duran un minuto Y sí Te lo saltas Por eso digo Entonces que te cobran un juego Mil quinientos pesos Como ese One to switch Y cada cuando lo ves Dices Si mi güey Venía a un título como Wii Sports Que le saqué mucho jugo Y no se cientos de horas ¿Por qué no agregarlo aquí? Entiendo que fue por un precio Para tratar de Mantener los costos Y competitivos en el mercado Pero Yo lo hubieras metido Yo creo Yo para conocer un poco También Sí, yo creo que igual Contemplemos los trescientos dólares Así Ahí vamos a tocar un tema Yo sé Yo sé Pero yo te voy a hablar A nivel global Está ofendidísima Con eso aquí en México Bueno Pero eso es cuestión No lo tomen personal De nada más Son unos desgraciados ¿No? O sea Todo O sea Lleva infraestructura Importación Distribución También O sea No es como que Llega Nintendo Ay Te lo venden En diez dólares Y ustedes lo revenden En diez mil No Pero sí está caro en México Está caro en México Pero tampoco es así Como una ofensa Lo que le Grabamos Grabamos con Con Goosun Unboxing Ajá Ahí para Cero control Y O sea Es Y tenían muchísima razón Muchos dicen Ah ma Cuesta diez mil pesos Pues sí güey Pero hay güeyes que se compran Diez mil pesos de celular al año Y no se andan quejando O sea También Hasta donde es tu interés Exactamente Ok Pero bueno Partía Vienes de un lanzamiento De trescientos dólares promedio Creo que si lo subes a trescientos cincuenta Y hubieras incluido un juego Hubiera sido mejor De acuerdo Y sigue estando en un rango competitivo De acuerdo Pero Creo que ahí si le falló La estrategia A nivel global Y es que El tema que platicamos Cuando te pones a ver el catálogo Entrando ya un poquito a ese tema Fuera de Breath of the Wild Que definitivamente es un juego épico Es increíble Nosotros le pusimos una calificación de cien Y no solamente le hicimos nosotros Todo el mundo lo está lavando Y quizás ya es hoy en día Uno de los títulos de Zelda Con mejores calificaciones en la historia de la serie Sí Kabaratsu Que es la La Cuarenta de cuarenta Cuarenta de cuarenta O sea Y es realmente El medio especializado Yo creo que más importante Del mundo De los videojuegos Y le puso cuarenta Cuarenta Sí Porque luego Es que también Volvemos a lo mismo Mucho fanboy Que dicen No, si le pones cien Eres un vendido Es que amas No wey Realmente el juego lo vale Y si no lo han jugado De verdad Experiméntelo No es las gráficas La historia La manera en como te van atrapando Pero bueno Ahorita caemos más un poquito En Zelda Como tal Pero sí creo que rápidamente Se acabó la carrera Del juego del año Yo apenas estamos en el tercer mes O sea ya estás Este Descartando más FFG ¿Cuándo veía? ¿Hace cuánto no ves Un juego Excelentemente calificado En un primer semestre? En 2013 Last of Us Salió en junio Cuenta como primer semestre Y estuvo cien Ah bueno Last of Us Es mi siguiente tatuaje Ahí si no puedo discutirte nada Uncharts del año pasado Salió en el primer semestre No pero no estuvo Pero no fue un cien De todos lados No porque No fue una reina No fue una reina Dark Souls 3 también No lo mereces O sea yo sé Pero es que también Es Zelda Me queda claro Exacto Y además bien Acompañado con el lanzamiento Pero déjame decirte también O sea El apellidarte Zelda Para un videojuego Está difícil Porque todo el mundo Ah sí A ver pues ahora Te voy a calificar Y que te califiquen bien O sea La expectativa estaba súper alta Y la rebasó Sí totalmente Y es que Zelda Ahorita podemos entrar En ese tema Pero cayó tantas bocas Que híjole Estamos a platicar eso Estoy de acuerdo El tema de los lanzamientos Es bueno Bueno de igual Ahí está One to Switch Ya dijimos Híjole A mi se me hace bastante flojo Y de nuevo La prensa general Está calificando Como tiene 60 70 Y yo creo que Algunos Todavía se fueron más bajos Con los 50 Y luego tenemos Super Bomberman R Que Lo jugamos allá O sea Y lo jugamos hace 20 años Y lo jugamos hace un mes En Nueva York Y es de mismo Bomberman Malísimo Malísimo ¿Quién ganó en esos de Bomberman? ¿Quién ganó en esos de? Toño Rodríguez No Toño Rodríguez nos ganó Toño nos ganó Toño nos ganó Toño nos ganó Es verdad Sí Siempre lo ha sido Ya hicimos una Tomix Show Ya vi con Toño Justamente la honra Un saludo Este Luego jugamos Este ¿Qué más tiene lanzamiento? Bueno Skylanders Imaginators Que híjole No sé No digo que sea más No No digo que Ya 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 salió un fan El único fan de México Es Skylanders Aguas con los tomatazos Sí, sí, sí Y luego tenemos I Am Setsuna Que es digital Y luego tenemos Snipperclips Que al final Sí se acuela como lanzamiento A mí me gustó Es divertido Está bien Sí, bueno Está bien Está bien ¿Qué quieres que te diga? Qué increíble sería Que cada vez que estamos Mencionando un título Se dijera Increíble Increíble Entonces estás hablando Un lanzamiento muy fuerte Apoyado obviamente Por los licenciatarios Como decía Gus Y nada más te quedas Únicamente con Breath of the Wild De ahí en fuera ¿Qué rescatas? Creo que nada Es que vuelvo a lo mismo Guantos Switch no es indispensable Yo no lo veo indispensable Nintendo Switch Si es una consola Es difícil Llegar a ella De primer día ¿Qué es lo que va a pasar? Que creo Y todo mundo cree Supongo Es ahorita Hay que esperar Que nos anuncian en E3 Para decidir Si la compro O no la compro Para los que están todavía Dubitativos Sí Porque Bueno O sea ya viene Odyssey Que también Como dices Es Mario En primera Y en segunda Es Mario Total y absolutamente Y ahora lo vas a tener Experimentando No en el reino honguito Sí Entonces También Volvemos a lo mismo Vuelve a innovar Dentro de las mismas Cosas que traía Nintendo Pero que más van a traer Si no me traen un Metroid Si Si no me traen Pero ahí viene FIFA Ah bueno O sea viene FIFA Pero esos ya están anunciados Y vienen hasta septiembre Octubre De aquí decimos que FIFA Va a ser Killer Up Justo También Coincido Si va a ser El Switch Yo creo que va a ser Un Matatiempos De Godin Impresionante Y durísimo La verdad O sea El sacar tu Switch En cortito Sin moverte Sin que te vea tu jefe Bueno No mi jefe Jefe papá Sino mi jefe Te estoy leyendo Te estoy leyendo La verdad Creo que si va a ser Una opción Envidiable Para echarte un pico Para echarte unas retitas rápidas Gus ¿Tú crees que aquí En el Switch Si vamos a ver Metroid De regreso Vamos a ver No sé Otra vez Punch Out Vamos a ver O sea Grandes franquicias Se llama Arms Exit Bike Arms Bueno Arms Es equivalente a Punch Out Es un Punch Out Avanzado Vamos a ver Un F-Zero Tal vez Que la gente Iba pidiendo F-Zero Si No no Ojalá que si Ojalá que si Yo creo Que ya La regaron Dos veces Por ahí Nintendo Buresísimo Como para que Sepan que Tienen que hacer esto Claro Y lo que han enseñado Para Mario Odyssey Para fin de año Es verdaderamente Impresionante Y se ve Que si te gusta Lo que viste De este nuevo mundo De Mario Si muchísimo Sobre todo Sabes que Me sorprendió mucho Ok Yo creo que Una de las cosas Que a mi Me jalan muchísimo Dentro de un videojuego Es como yo digo Ay wey No esperaba ver esto Y creo que Con esta onda Tipo neoyorquina Y todo esto Me sorprendió Muchísimo Mario Como para decirte Mira por aquí va Y los mundos Van a estar abiertos Y vas a tener que cumplir Con una serie de cosas Esa parte Me llama muchísimo La atención Y entonces Yo estoy seguro Que Nintendo Sabe perfectamente Como Parafraseando ahí Quitarte el aliento Mostrándote una imagen Y dices Estoy seguro Que muestro Cuando lo ves Con la señora Caminando No cuando lo ves A Mario Odyssey Caso específico Cuando lo ves Caminando con la señora Y dices Uy espérame Con humanos Ahí fue Exacto Fue ese momento Y entonces Cuando vean F-Zero Cuando vean O sea yo Me estoy imaginando Perfecto El momento Que vea a Metroid Y que diga Ay no manches Y es que Metroid O sea en el Wii No lo vimos O sea ya Y aquí es una De las franquicias Chonchas Si 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 O sea Donkey Kong Creo que definitivamente Si lo vamos a ver Aquí en Switch Esperaría Yo creo que aquí Nintendo si tiene que Revivir todas sus franquicias Y solamente así Va a hacer Que se contagie A todos los demás Licenciatarios Para que digan Sabes que No puedo Estar fuera De un De un Nintendo Switch Y voy A crear También Cosas que Puedas Sacarle Todo el provecho Al Nintendo Switch Porque Hacer una adaptación Y agarrar Ah Cópialo Y pásaselo Al Nintendo Switch Pero que esté Realmente diseñado Con todas las Capacidades Del Nintendo Switch Creo que va a estar Muy interesante Para todo el mundo Oigo si tu crees Que si debió haber salido Mario Odyssey Con la consola O crees que es buena Estrategia haberse esperado En la estación Nintendo Yo creo que debió haber salido A ver Y después Para diciembre Metroid No bueno Es que te quieres Comer Si cambiabas Creo que la estrategia Y Zelda En noviembre No los mato Yo los mato O sea Yo me hubiera podido esperar A lo mejor No 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 Creo que O sea Entiendo la estrategia De Nintendo De Ahorita estoy lanzando Y después va a estar Odyssey Para Holidays Espero Si no lo retrasan Si no lo retrasan No 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 ¿Por qué no? ¿Cuántas veces Te retrasaron Zelda? Tres Aquí no te lo han retrasado Ni una Y espérate Y lo anunciaron Hace un mes O sea No Pero ese ya tiene Mucho tiempo en desarrollo Bueno yo sé Pero a final de cuentas La estrategia es buena Si va a ser Para los que no compraron La consola ahorita En marzo Abril Mayo Junio Para que en Holidays Tengan ese gancho O sea La estrategia La entiendo Muy corporativa Como aficionado Videojugador Ni siquiera fanboy Si es así De hijos de su madre Yo Yo creo que Si me hubiera salido Mario Para cerrar este primer bloque Te voy a decir ¿Por qué? Estuve haciendo un sondeo Con varias personas Y cuando les platiqué De que va el Switch Y todo Te voy a decir De 10 personas Te juro que hice Ese investigación Ese sondeo De 10 personas 7 me dijeron Y sale un nuevo Mario Con la consola ¿Verdad? Ahí tienes Totalmente Lo que te está diciendo Lo que quieras Gente No digo que Zelda Sea malo Por amor de Dios No Nintendo Yo todavía te diría Yo todavía te diría Que esas personas Que están diciendo Pero Va a salir con un nuevo Mario No va a salir con un nuevo Mario Va a traer Exacto Un nuevo Mario En la consola Porque eso de que no traiga juego Híjole Pero bueno Ahí está Este primer bloque Acerca del Switch Seguimos acá En Atomic Show Y ahora es momento De platicar Si les parece Un poquito acerca De Breath of the Wild Quien entra Seguimos con el Switch Casi ni les sé Wey De eso Está bueno Seguimos acá En Atomic Show ¿Cuántos días tenemos? Seguimos acá En Atomic Show VIP Súper episodio especial Gus Y Tavo Rodríguez Están de regreso Una vez más Por acá En los headquarters De Atomics Platicando de Switch Ya le entramos un poco Al concepto de la consola Lo que esperamos Lo que hemos sentido Ya que llevamos varios días jugándolo Y ahora creo que vale la pena Platicar un poquito Acerca Pues ya Del título más importante Que tenemos aquí Que es Breath of the Wild Este Yo decía Que a mí me encantó Había muchos detractores Que la gente pensaba Que el juego No iba a cumplir Las expectativas A un nivel técnico Que el mundo Puede llegar a sentirse Vacío y todo Y cuál va a ser La sorpresa Que amanece El día jueves Y son cienes Y cienes Y cienes Y puro cien de calificación Y muchos Y muchos están catalogando Creo Voy a hablar Por dejo Si no me equivoco Como parte del staff Que lo reseñó Y a nivel Atomics Por supuesto También como medio Que es un Zelda épico Y quizá El mejor de la historia No sé Estaría buena Esta conversación Pero ustedes Bueno No sé No puedes compararlo Con un Ocarina Que es prácticamente El otro gran Zelda Y uno de los mejores Cinco juegos Que ha salido En toda la historia Es difícil Ocarina está en el corazón De todos O sea De acuerdo Karina O sea Si tienes No bueno si De tu top cinco Todo el mundo tiene a Karina Por supuesto Por supuesto Y en mi top Yo creo que está Está peleando muy fuerte Con The Last of Us Para mí Ok Ok Para mí Pero bueno Final de cuentas Engustos a los géneros Por supuesto O sea Es muy difícil Que ¿Cuánto llevamos? Cuatro días Ya desde el lanzamiento Estamos hablando Que ya estás comparándolo Con uno de los juegos Históricos De toda la vida O sea Está cañón Nivel gráfico Excelente No está vacío Si te atrapa la historia Te atrapa la forma En que ya no ves Toda la musicalización Todo el tiempo Y de repente Pues te va llevando Poco a poco Y escuchas la naturaleza Y entonces Por acá Suena la ardilla Y tienes que ir Por ella Una bellota Es una fregonería Es una fregonería Me voy Ya me voy a jugar Bueno Definitivamente Ocarina también Es mi juego favorito Ok No tuve la oportunidad De jugar tanto The Last of Us Por ejemplo Es que le dio miedo Pero también La historia De The Last of Us Maravillosa Maravillosa Difícilmente Conoces a una persona Que no haya llorado En el final Al inicio también Al inicio Yo estaba Como te encariñas Con los personajes Y como realmente Haces un click Maravilloso Y entonces Ahorita De lo que decían Es imposible Compararlo con Ocarina Yo creo que es Precisamente Por tu experiencia Y por tus emociones Que viviste Cuando lo jugaste Y aquí es una De mis palabras Favoritas Dentro del juego De Breath of the Wild Las emociones Porque Ocarina Lo que te hace sentir Y si tu cierras los ojos Y piensas en Ocarina Igual se te pone La piel chinita Nada más De acordarte De aquellos momentos En que estuviste jugando Y de esos momentos En que pudiste Pasar un nivel Que estaba imposible Los templos de agua El templo de agua Que decías Es que no puede ser Pero además Era difícil Tener información De internet Afortunadamente Ahorita la gente Se atora Y a ver YouTube Esto más es Todavía no ha salido El juego Y ya están Ya hay guías Eso no se va Ya lo están Speedroneando Pero Está chistoso El concepto Del speedrun Perdón que te interrumpa Está chistoso Pero pues no O sea Tienes que disfrutar El juego De acuerdo Y además Ahorita es como De presumidos El speedrun Pero si no ha salido Nomás porque Tú estás en medios Puedes Speedronearlo No se vale O sea Espérate un mes Y ahora sí compite En el mismo terreno Pero vuelvo a decir Las emociones Que te despertó Esa nostalgia Emoción Es la que En este momento Yo estoy sintiendo Cuando estoy jugando Cuando estoy jugando Breath of the Wild O sea Desde el principio Y espero no Spoilear demasiado Cuando dices Es que se está Despertando Link Y oye a Zelda Y Zelda Lo está llamando Que por primera vez Le llaman Porque nunca había hablado Y con doblaje en español En latino también Por cierto Ah y ese también Es otro tema No estoy de acuerdo No me gusta la traducción De Irule No puedo con Irule Irule Y no puedo con Irule Con lo demás está bien Es lo único que no puedo O sea Irule sí Es como Irule Irule sí Pero todo lo demás Y cuando te empiezan El tema Y cuando se abre Y sales a la naturaleza Verdaderamente Te está causando emociones Y una de las cosas maravillosas Es la historia La historia del juego Sí te está mintiendo A mí me falta todavía Muchísimo Por descubrir Dentro de la historia Pero ahorita Estoy súper atrapado Más allá Del juego Más allá De saber Que es un nuevo título De Nintendo O sea La historia Sí quiero saber Qué es lo que va a pasar Por eso a mí me urge Que terminemos rápido Porque Sí Es algo A lo que Pocos Juegos De repente Le ponen atención O sea The Last of Us Sí lo puso Este Y todos estos juegos Es una maravilla Ahora también Tampoco se vayan A cortar las venas De no En la línea del tiempo No puede pasar esto Con Link No güey O sea Este es otra onda Este es un juego independiente Totalmente Único Sí Si los disfrutas así Así lo deberíamos Si los disfrutas así Porque si empiezas O sea Porque muchos Desde antes de la reseña A ver Este en dónde entraría En la línea del tiempo No sé güey Disfrútalo O sea bueno Es muy fácil Porque bueno Se despierta de 100 años Del Templo del Tiempo Es como Más Este Fácil de ubicar Pero güey Disfrútalo primero Y después te pones a pelearte Con jaladas de A ver es que no Entonces si hubiera vencido a Ganon No entonces La maldición No güey Disfrútalo nada más ¿Y saben qué sí creo? No me dejaron mentir ustedes Que a comparación De otros títulos Por ejemplo O sea Skyward Sword Fue grandioso ¿No? También Sí Pero creo que no tenía Esa magia Que como esta Que todo el mundo Está esperando ¿No? Y tampoco No sé si Twilight Princess Aunque sé que es El favorito de muchos Creo que tampoco Tenía como expectativa Porque Twilight Princess Era como el sucesor de Ocarina Entonces Pero aquí Desde que lo anunciaron Y que te decían Que iba a estar increíble Y un mundo gigantesco Y ya cuando tú Empiezas a jugar Y te das cuenta Hasta dónde puedes ir Y el inmenso Que es el mapa Dices Ok Es ambicioso Ese más grande Cayó bocas Se siente vivo A nivel técnico Tiene sus fallos Pero realmente No afectan la experiencia Y es como Palomita en todos Los aspectos No hay nada Creo que es verdad No, no, no O sea No es como que Ya en aspectos técnicos Como dices No es como que El frame break Tiene un sufrimiento Cuando ves Los pastizales Con el sol O sea No ves ese tipo De errores Que mucha gente decía Es Nintendo La va a cagar Cuando no es cierto O sea Vuelvo a lo mismo Es primero juégalo Y después opinas Entonces creo que Si ustedes No se han convencido Que tienen que jugarlo Porque aquí tienen A tres fans De verdad Pruébenlo Porque Como dice Gus La escena en donde Sale a ver Todo lo que puede Tocar Literal O escalar O llegar Link Es impresionante Si te enchina la piel Y las nuevas mecánicas Como la ven a ustedes ¿Les gustó? Todo el tema Que puedes Escalar Peleas Bien Peleas Todo, sí Bueno No sé Perdón te interrumpí No, sí Totalmente Y fíjate Yo aquí me gustaría Regresarme a algo Que pasó hace No sé Yo calculo Como unos 15 años Cuando Nintendo En un Space World Que son Como los eventos El evento Más importante De Nintendo Que Nintendo Hacía En aquel entonces En Japón Para mostrar al mundo Todos sus nuevos juegos Hubo un Un momento En el que El señor Miyamoto Presentó Con el hijo De Osamu Tezuka Que es el creador De Astro Boy Entre otras cosas Presentó Un juego Más que un juego Hablo de que ya Estaban por sacar Un título Lo que iba a ser Una maravilla Y que es Jungle Tai Tai Que es el juego De Kimba O sea Si ustedes Buscan a Kimba Que es el rey blanco Dicen que por ahí Se lo fusiló El señor Bueno Todo Disney Para hacer A Simba Cuando fue al revés Realmente sí O sea Este es un Perdón Estamos sirviendo Susceptibilidades Acá atrás Yo lo sé No bueno Perdón Franz Kimba si es Del 66 Y Tezuka Lo creó Y tenían Esa Propiedad Que el señor Miyamoto Quien había Vivido Y había crecido Con Con La historia De De Kimba El león blanco Dijo Voy a sacar Un juego Donde Kimba Es el protagonista Pero Más que ser Kimba El protagonista Vas a ser tú Y entonces Tú Vas a sufrir Vas a sentir Vas a A A vivir Realmente Toda la historia Entonces de repente No le entendíamos Y todavía tuvimos La oportunidad De platicar Muy corto Había una frase De eso Que te decía Que decía Miyamoto Creo Es el primer juego Que no vas a jugar Con las manos Sino lo vas a jugar Con el corazón Y entonces decías Bueno Con la mente Porque decía Bueno con la mente Si te pones acá Los chips Y esas cosas Y si Igual todavía Podrías hacerlo Como los que pueden Mover cosas Ya conectado a la computadora Y con sus chips Acá Este No Él decía Que le ibas a jugar Con el corazón Y entonces Fuera Digamos Las primeras veces Que el control Temblaba Y todo eso Y todo eso Todas esas cosas Esas evoluciones Que he visto Que se han vivido En los videojuegos Me remiten A aquel momento En el que Tezuka Y Miyamoto Hablaban De jugar Con el corazón Y no con las manos Yo creo que Por supuesto Que Miyamoto Estuvo metido En esto Y estuvo diciéndoles Señores Métanle La emoción Y creo Que lo lograron Todavía no estamos Jugando con el corazón Y no sé Si llegaré yo A vivirlo O llegarán Ustedes a vivirlo Nosotros sí Pero sí Pero sí Vamos hacia esa Otra De que realmente Lo estés jugando Con Que lo estés viviendo O sea Yo Cuando Cuando despertó Link Sentí que estaba Este Despertando yo ¿No? Sí, sí Soy muy cursi Pero Pero de verdad De verdad Agarra si lo sientes Yo quiero sentirlo Pero esa conexión Que desarrolló Con la persona ¿No? ¿Cuántos años ya lleva Enamorándote Este Estos Estos títulos? Sí Digo Todavía falta Que cuando estés jugando Huela la hierba Este Pero Yo creo que no Falta mucho Para que se Y todos los sentidos Porque Ahorita ya hay Más sentidos Involucrados En un Y es que También dijo Que ellos No descartan Lidiar Pero primero Tienen que analizar Un poco Esta experiencia Y ver cómo Se desarrolla Que tenga empuje Que se establezca Y después ya Lo considerarían ¿No? En serio Súper muy cautelosos Pero no es caro Que en algún momento Nintendo Siempre esté Tratando de probar Nuevas cosas Innovando Evolucionando Porque al final de cuentas Creo que El Switch Es eso ¿No? Una vez más Nintendo Toma otro camino Diferente a lo que hacen Las demás compañías E intentan ser diferentes No lo coincidió con el Wii U Con el Switch finalmente Lo tienes una tecnología Que de verdad O sea Uno no se lo puede platicar Hasta que no lo ves Cómo funciona el tema De tu pantalla Hasta que te enamora El dock Y pasa la pantalla Esa magia Es increíble Es inscritible ¿No? Que al final de cuentas Como la tecnología Es muy buena Está ahí Atractiva Es interesante Y es innovadora ¿No? El Joy-Con Es el Joy-Con Es la obra maestra Del Switch Tiene Para los que no saben Como el HD Rumble Y de verdad Retomando un poquito De lo que decíamos Del One Two Switch Cuando vas midiendo Cuantas pelotitas hay Es impresionante Yo creo que ahí es Donde te das cuenta Lo que tienes en la mano Porque puedes contar Por las vibraciones Cuantas pelotitas Deberías de tener En esa cajita Entonces Es la gran sorpresa Es la gran apuesta Del Switch Ahora Lo importante Que hay mucha gente Que decía Que no lo van a entrar Al Switch Y por ver Lo va a jugar en Wii U Cuando platicamos Creo que es importante Si nosotros ya Probamos la versión De Wii U Y la va a correr bien Sin ningún problema Entonces siéntase También seguros Tranquilos De que si compran La versión de Wii U No van a tener Ningún problema Entonces Si no tienen La capacidad O el poder adquisitivo En este momento De entrar en un Switch Lo cual es entendible Considerando la situación Económica Y lo que vale O sea El valor de este producto Evidentemente es muy alto La versión de Wii U De Wii U Jala muy bien Aquí ya probamos las dos Hicimos una comparativa Y la verdad es que Sin problemas Y hay mucha también Como cautela De la gente Que ha estado diciendo Y la versión de Wii U Vale la pena o no Pero no te la puedes Llevar al baño ¿Qué es lo que más te ha gustado De este Aparte de las emociones Gus De este Braille de Wild Ya tienes un ratito Pegándole Pues yo creo que Coincido Con Javier Que hay muchísimas cosas Que te van sorprendiendo Al principio A ver Espérame ¿Dónde está? Lo que antes era Mi maleta Entonces A ver Espérame Déjame entender Cómo puedo irme Equipando Y todo esto Pero conforme Le vas entendiendo Te estás dando cuenta Que es algo Como Seguramente tú jugaste El primer Zelda El de NES No sabías Qué tenías que hacer Y era Un mundo Te tiraban ahí Decías Y luego No le sabías mucho Al inglés Todavía en esta época Decías ¿Y ahora qué hago? Dos veces Y entonces ¿Qué voy a hacer? A tu primo Que ya está más grande Y pues explícame Porque yo con el diccionario Andabas O sea Te ponen ahí Y así te tiran Y es como A ver ¿Qué quiere decir? It's dangerous To go alone Ah ya ¿Qué quiere decir? Te regalo una espada De madera Pero efectivamente Es la edad Es la edad No le recordó El primer Zelda Sí Y entonces decías Ah bueno Ya estoy empezando A entender De repente Hay aquí Hay un De calabozo Pero no puedo entrar Si no cumplo Con el anterior Ah ya le estoy entendiendo Y Sé que mucha gente A lo mejor Nuevos videojugadores No pueden entender Esa sensación Porque ya han vivido Con Con muchísimas mañas Y muchísimas cosas Que Prejuicios Por decirlo así Pero en aquel entonces No sé si era la locura O sea no sabías Por dónde Y no había forma En ningún lugar De tener información De cómo jugarlo Claro Siento que un poquito Está pasando con esto ¿No? Ok O sea desgraciadamente Te digo todavía hay Bueno ya hay internet Ahí que Le aprietas Y ya aparece Todo lo que tienes que hacer No lo hagan Por favor O sea Sí si no vean una película La mente Sí sí Disfruten el juego Y Y entiendan Lo que Solamente Su experiencia Podría Y debería De darles Salgo Al 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 mundo abierto Y ahora sí ¿A dónde A dónde tengo que ir? ¿Por qué tengo que ir? ¿Me bajo hacia Hacia la nieve? ¿O me sigo hacia el otro lado? ¿O busco un pueblo? ¿O busco alguien que me ayude? No traigo ni camisa ¿Qué onda? Se me desgastan las armas Se me desgastan De volada Las cosas Que me estoy probando Que me estoy Perdón Que estoy usando Mi equipo Se desgasta Porque así es la vida Y entonces Eso es la sensación Que a mí Ahorita Me tiene Capturado ¿No? Y que Digo no sé Casi estoy seguro Que puedes llegar A lo mejor hasta Con el jefe final Y sí bueno Sin experiencia Sin Sin equipo Sin nada Pues De un garnuchazo Te mandan a volar Pero Pero podría ser Porque así es la vida Pero no maestro Mejor A ver Espérate Prepárate Experimenta ¿No? Aprende No hay nada Como descubrir El título Por uno mismo Sin la necesidad De estar Y esa es tu mejor opinión Sí O sea Nosotros te podemos decir 100, 100, 100 Igual no es tu estilo No es tu título Y es completamente válido O sea No porque digan No es que la prensa especializada Le dio 100 No pues no O sea Si es esa experiencia Propia Y de vivirla Y de saberla vivir Este Como decía Gus Creo que Lo más rescatable Es la apuesta Ahorita De los desgastes A mí me sale lo tacaño Porque de repente digo Güey ¿Por qué voy a gastar la espada? Mejor me gasto Una rama de árbol O me gasto Ya sabes Es arma que te costó Trabajo con sí Exactamente Y ahorita ya la cuidas Porque antes era No pues se reproducen ¿Qué pasa? Pues las bombas Pues ya te salen Como en automático Entonces ya dices Ah ya puedo explotar Unos árboles La estamina Es algo divertido Porque si se vuelve Un reto Porque al principio Estás en el lago Estás en Una mujer como se llama Como el odasal Y te empiezas a hundir Y dices Híjole Si llega o no llega Empiezas a apostarlo Entonces Haces las combinaciones Para los que no sepan Haces como tus recetas Para que tengas más fuerza Estamina Seas más silencio O sea Para que tengas esas armas Para atacar A lo que está pasando En Hyrule Tiene buena ropa Para el clima En Hyrule Hyrule Te gusta Hyrule Me está doliendo Ah Bueno tú lo puedes jugar En idioma original Pero seguramente Creo que habrá mucha gente Que se lo va a jugar en español Y le va a gustar No y está bueno el doblaje Acaba de mencionarlo O sea realmente Si está bien La voz de Zelda Si es dulce Si es como Si es como te la ¿Cómo se llama? Jessica Ángeles Si es como te la imaginabas Bueno por lo menos En mi caso O sea como Suavecita dulce Si si está bien No me gusta No me gusta No me gusta Hyrule Nada más Es lo único Que no me gusta Del Sí pero bueno Obviamente Nintendo fue el que dijo Que se llame Hyrule Porque si Si hubiera sido Porque tiene H No a lo que me refiero Es por ejemplo Si hubiera sido Un juego De Por decirte algo gringo Pues como le decimos New York O Nueva York Ponle Nueva York Porque es para México Y nosotros hubieras dicho No Nueva York Es New York Yo lo conozco como New York Si se llama New York Pero para Para este lado Latinoamérica Se llama Nueva York Es que nunca me hubiera imaginado Que de verdad se llamaba Nueva Orleans New Orleans No Además digo Nosotros le decíamos Hyrule Digo Realmente pocos Podrían Firmar Asegurar Que se pronuncia Hyrule En japonés No Ah Esa es una pregunta Que nunca me hubiera Un punto Sí Vamos a investigarlo Así como Ninja Gaiden O Ninja Giden ¿No te vas? Así como esta Sí porque es válido Muchos decían No es Gaiden No es Giden Es válido los dos Bueno el Maiden Es así Me tiene madre Pero bueno Breath of the Wild Épico Júguenlo Por ustedes mismos La verdad Tienen que descubrirlo De cualquier forma Nosotros aquí en Atomics Hemos hecho ya mucha cobertura A este título Hanson La reseña Buena reseña De FAE Vamos Se aventó una tesis Literal Una tesis ¿No? Es que te está pidiendo aumento Güey De manera Yo creo Yo creo que sí Si va por ahí Pero Pero mira Yo soy fan de las reseñas largas Neta las amo Siempre seré un nostálgico A las reseñas largas Entiendo que hoy en día Como ha evolucionado El consumidor o el lector Es Quiere reseñas cortas Pero no hay nada Como por explayarte Y explicar a fondo Todo lo que es una experiencia Para ti Entonces Pues dénse el tiempo Leer las cosas No solamente con eso Sino cualquier producto Entonces Así como lees un libro vaquero Pues dénse el tiempo Para leer también La reseña Se vale Desconozco ese ¿Cuál es? El libro vaquero Ya va a salir Una versión de Zelda También Ya salió el de la corrupción Y en el libro vaquero Ya viene Pero bueno Estamos de Wild Epico Y hacemos una pausa Y continuamos aquí Platicando acerca del Switch Ahora vamos a hablar De cuál será el futuro De la consola Y qué le depara Y después Voy a hacer Esta nueva dinámica De preguntando Unas cosas interesantes A cada uno De ellos A ver qué tal Ellos no saben esto todavía Seguimos acá en Atomic Show Con este VIP especial Acerca de Switch Ya casi Ya casi Los dejo para que se vayan a jugar Pero antes En último bloque Dos puntos Primero hablar Del futuro de la consola Y después Vamos a entrar En esta sesión De preguntas y respuestas Para conocer un poco más De ustedes Que eso no lo hicimos La vez pasada que vinieron Ya tiene rato Y está interesante Y muy divertida Esta dinámica Pero a ver ¿Creen que el Switch Va a vender más Que el Wii U? Sí 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 Ok Sí Mucho más Este Híjole Pues de entrada O sea Su arranque Creo que va a ser Extraordinario Y Lo demás va a depender Del soporte Que tenga Con los licenciatarios Siempre Nintendo dijo Siempre Hace Ocho años Diez años Los juegos Hacen a la consola Correcto Y fue Exactamente El problema Con su Con su Wii U O sea Creo que Si realmente Se ponen las pilas Están resucitando Creo que están Es una resurrección De Nintendo Y Ya tuvieron Un Súper Trancaso Que si no aprendieron De él Pues yo creo Que la vida No les va a dar Otra oportunidad Sin embargo Si Si logran Contagiar Esta onda Por la consola Y ellos mismos Apoyarla Para que Haya más Y más Usuarios De Nintendo Switch Definitivamente Creo que si Va a ser Una Una consola Que venda Más que Wii U Que No está tan difícil Si Va a quedar El primer año Sobre todo Si Este Creo que es una Muy buena apuesta De Nintendo Creo que Si El 3DS No está Cayendo No es un Vita Que ya está Prácticamente en las últimas Pero creo que es la primera vez Que vas a tener Una portátil Bastante potente Y que no digas Híjole Me quedé con ganas De seguir jugando Ahora voy Agarro Me la llevo Creo que si Podría ser No te puedo garantizar Que sea el futuro De las consolas Híbridas Y que así lo va a apostar Playstation O lo va a hacer Este El mismo Xbox Creo que es una apuesta Arriesgada Creo que es una apuesta Que les puede salir Y si Si le echan un poquito De ganas con los juegos Para tener Unos buenos deals Creo que Podríamos Contemplar Que Sería un buen O un nuevo Wii Un nuevo Wii Difícil Difícil que venda Todas esas cantidades Más de 100 millones Pero Pero Ponle que unas 80 50 En 3 o 4 años Las podría llegar a hacer Yo creo que Incluso si llega A un treintón Yo creo que Nintendo Puede estar Darse por bien Servido De aquí a un ciclo De vida Hablemos de 4 años Pero creo que Definitivamente Para lograr eso Las compañías Los esencieteros Tienen que crear juegos Específicamente Para la consola Aprovechando la capacidad La tecnología En la consola Y todo lo que hace Y no simplemente Por como se mencionaba Al principio Entonces Creo que será fundamental Y Tenemos que ver Muchos juegos O sea Si algo tenía Wii Por ejemplo Es que Durante un año Se veía tantos juegos Hay una librería Tan extensa Y Wii No todo es bueno Definitivamente Había juegos Basura Había Bueno Había de todo Pero había volumen Y lo que necesita Justamente el Switch Es volumen de juegos Empezando Ya desde ahorita O sea Sé que ya Nintendo dijo Que hay 300 juegos Que se han desarrollado Pero Tenemos que empezar A ver esos 300 Lo más pronto posible Sí Por lo menos Yo creo que De aquí Yo creo que Después del E3 Como siempre Sorprenden así De Ah Y No sé Te voy a decir Una estupidez Arms Está para dentro La próxima semana Daría perfecto No es solo ese juego Que sean varios Que sean algunos Anuncios sorpresa Antes de que acabe el año Sí Creo que A mediados de año Deben de sacar Unos dos Tres juegos potentes Para todavía aguantar A final de año Creo que el segundo semestre Sí va a ser crucial Para esta consola O sea Es la época fuerte De todos Es ver hacia dónde Van a llevar Compañías grandes Como el mismo EA Y Bethesda Todos los que están Trabajando ya Con esta consola Y Y Sí me emociona Que Sabe Nintendo Que no está Para competir Con este potencial Con esta tecnología Para Un pro Un Scorpio Que se está preparando Sí Pero sí te está ofreciendo Algo diferente Que Muchos decían Con el Wii Es una porquería Nada más porque El control se mueve Y ve el madre Revolucionó Exactamente Oye Gus ¿Tú crees que esta consola El Switch Será para el fan De Hueso Polaro De Nintendo O crees que más bien Está intentando Por agarrar un nuevo público Un nuevo mercado Yo creo que las dos cosas ¿Las dos? Sí definitivamente Creo que Nintendo Sabe que tiene Un público Que creció Con Nintendo Que Piensan en Zelda Y Se les pone la piel chinita Ven a Mario Y dicen Lo quiero jugar Y bueno Todos los juegos Que hablábamos De Metro Y F0 Y Punch Out Y Esos videojugadores Yo recuerdo Cuando les hablaba En el programa De televisión Y que tenían 15 16 18 años Y cuando tenían 18 años Ya su mamá Les decía Oye ya estás La bregón Para andar jugando Todas esas tonterías De Nintendo Y chavitos De 5 o 6 Que ahorita Son Videojugadores De 30 años Que tienen Una capacidad Económica Que bueno De todas maneras Para este videojuego De 10 mil pesos Para la consola Fácil Pero Si ellos Ya pueden tomar Decisiones Y Como traes Toda la nostalgia Creo que Si pueden ser Fácilmente Atraídos Exactamente Y Por ejemplo Dicen Bueno Yo ahorita Ya juego FIFA Ay viene FIFA Si puedes Si es una consola Como para ti Pero yo tengo Ya dos consolas En mi casa Pues Puede ser La tercera Pero también Por ejemplo Para los chavitos Creo que Si puede ser Muy atractivo Y este Y El decirle A tu hijo Mira hijo Ya te compre El Nintendo Switch Con tu One, two, switch O con tu Este Minecraft Ajá Si Pero en las noches Después de las ocho Cuando te vas a dormir Es mi Nintendo Switch O sea Creo que puede ser Una Consola Que trabaje 24 horas Para familia Pero imagínate Que dan experiencia Para nosotros Por ejemplo Para mi El primer Celda En la cual Ya le entramos Bien o se quedó Marcado Pues como decimos Jugamos El de Super Pero Karina Se queda marcado Imagínate Para los chavitos Hoy en día Que su primer Celda Sea ver Imagínate Deja el shock O sea La vara Que se está poniendo En Nintendo Porque A partir de esto ¿Qué vas a hacer Para superarlo? Híjole ¿Cómo? Bueno Es el gran reto Déjame decirte Que yo Puse esa pregunta Ajá Cuando jugué El primer El primer Celda No es Es que el primer Celda Es muy bueno ¿Qué sigue? Y mira ¿Qué se puede hacer Para mejorar esto? Exacto Entonces ahorita Si es como La vara muy alta Para los que son Los primeros Celderos Ok A ver ¿Qué pasa? Se van a enamorar Está bien Pues mientras tanto Ustedes Díganos ¿Qué opinan acerca Del Nintendo Switch? Para cuando estén viendo esto Seguramente ya fueron Por el fin de semana Ya lo estuvieron probando Durante estos dos días Y díganos ¿Están enamorados De la consola? Si no Es lo que esperaban Si no son día uno ¿Cuánto tiempo van a esperar? Sería bueno ahí Conocerse los comentarios De la gente ¿Qué opinan acerca De esta nueva tecnología? Y si fueron Por el que opinan De Brother Wild También La versión de Wii U Nosotros le auguramos Definitivamente Ojalá les sea Un muy buen éxito Para Nintendo Después del fracaso Que fue el Wii U Pero también Depende mucho Como decimos De los juegos Y de la respuesta Del consumidor Que parece que hoy en día Cada vez es más difícil De satisfacer Por todo lo que tenemos En el mercado Entendiendo que es Para una experiencia Diferente Nintendo se va Por otro lado ¿No? Si creo que La apuesta de Nintendo Es yo te voy a seguir Entreteniendo Yo te voy a seguir Divirtiendo Pamamones Voltea a otras consolas Creo que es mucho Esa experiencia De es que No está corriendo A full A 4K Güey disfrútalo Primero disfrútalo Diviértete Entretente Porque también Otra cosa que Mencionábamos antes De llegar aquí Con Francia Era cuando estaba GoldenEye Güey está idéntico Y ahorita lo ves Y güey Son los polígonos Cabrón Como tuve el valor Para decirlo La ordenada regresa Exacto Y es a lo que voy Entonces Si realmente Le encuentras el amor Y el sabor al videojuego No tienes bronca Y creo que por eso No llores Este No Creo que esa es La apuesta del Switch A ver que A ver que pasa Y pues esperamos Que le vaya bien Porque al final de cuentas Si a Nintendo Le va bien Pues creo que Muchísimos gamers Muchísimos maníacos Vamos a estar contentos Y déjame decirte Que también Va a ser bueno Para toda la industria Claro Lo necesita Por supuesto Sí Pone la vara más alta Para que los otros Digan Ay güey O sea Yo me acuerdo Cuando empezaban a salir El Playstation Era Para mí era Como Simón dice Nintendo dice Va por acá Y todos iban para allá Sí Y ahora Nintendo dice Por acá Y ahora todos Hacia acá Cuando sacaban Una portátil Ah ahí te va Una pantalla doble ¿Cómo? No mira Era de uno Ay güey O sea Y entonces Es esa onda Y eso va a hacer Que las otras consolas Y que las otras propuestas De quien sea Que tenga que Ver con el mundo Los videojuegos Sea mucho más creativa Y al final de cuentas Va a ser bueno Para todos los videojugadores Muy bien Ahí está el tema De Switch Y dejamos ya El tema de la consola Y es momento De hacer esta dinámica Que le hemos adoptado Desde hace Un par de semanas Con cada invitado Que viene Y a ustedes les toca Se trata de rápidamente Una sesión de preguntas Y respuestas No necesariamente Tiene que ser de videojuegos Sino más de sus experiencias En línea profesional Y todo Como para conocer Un poco más Que la gente los conozca Entonces Si están listos A ver Comienzo Ahí les va El momento Más incómodo Que han tenido Con alguna estrella de Televisa Porque ustedes Trabajan Trabajando mucho tiempo Ahí en esta compañía Yo en Azteca Te puedo decir Una de las peores Ah bueno Donde sea Azteca Televisa A ver Yo te puedo decir Una de las peores Más incómodo Con la estrella No Es que no es estrella Es una personalidad De Azteca Ok Voy a ponerlos en contexto Tenía 13 años Nos mandaron llamar Fotografías Y para hacer Una sesión de videos Acá Con todos Yo ese día Me creo que me bañé O sea Iba guapo Y todo Y de repente Vemos que entra un señor Así medio trajeado Y a ver Pásele señor Yo como niño Me valió madres Y yo Americanista Morir De repente Se acerca el fotógrafo Está tomando las fotos Le dice Oiga señor ¿Cree que el Veracruz Vaya a ser campeón? Si a huevo Va a ser campeón Y yo No ni madres Va a ser el América Ay A ver Y se voltea así Como ¿Y tu de donde eres? De Nintendomania Ah no Va a ganar el Veracruz Bueno Gracias señor Y de repente Se acerca mi papá ¿Él es dueño de Azteca? Y dueño del Veracruz Y yo ¿Era socio o era Moisés Saba? Ah Moisés Saba Y que falleció hace Tres, cuatro años En un helicópterazo Fue él Y por ahí Nada más reconocía a mi papá O sea Por supuesto Ese fue el momento Más embarazoso Que a mí me pasó ¿Tú vos? No puedo decir el nombre Era una actriz ¿En qué novela salía? Y ahorita la googleamos Sí, sí Estaba Estaba Haciendo un programa ahí De Derbez Yo dirigía escena Y entonces Le decía A ver mira Lo único que tienes que hacer Es en este momento Es agarrar Voltear a verlo Y decirle No puede ser Tú no eres el mismo De allá ¿O sí? Eso era todo Ah ok Entonces agarrar y decía No puede ser No eres el mismo de allá Porque si eres el mismo de allá Corte, corte Perdón Nada más es eso Porque si no Ya después ya no puedo meter El remate musical No puede ser Tú no eres el mismo de allá ¿Verdad? Ah ok Cuatro, tres, dos No, no, no No puede ser Tú no No eres el mismo de allá ¿O sí? Corte No, perdón Otra vez Y era uno tras otro Bueno Entonces este Corte A ver Vamos a emplazar otra vez la cámara Y me dice este El director de cámaras ¿Cómo ves? ¿Lo repetimos? Le digo Sí, por supuesto Lo tenemos que repetir Esta vieja está guapísima Pero es una Afortunadamente Tenemos a esta Que estaba detrás de mí Afortunadamente Ella nos puede echar la mano Y con eso Lo vamos a salvar Pero sí lloro Que se dio cuenta De que estaba extraña No Qué enfoica Ahora sí Me voy a quedar con la duda No Y otra más o menos Similar Traen apuntador Los Este Muchos de los Actores Actores Y entonces Este Eugenio Se puso A platicar Corte Vamos a Cambiar la iluminación Ok Se queda Ese no es mía Más bien es de Eugenio Este Y se queda Eugenio ahí Y de repente El apuntador Le empieza a hablar ¿Qué pasó Eugenio? ¿Cómo te ha ido? Y pues él casi Casi estaba hablando Con Con el cielo Porque nadie lo oía Yo sí traía apuntador Y yo sí escuchaba Cuau Temo Que se llamaba El apuntador Bien Cuau Bien ¿Y tú qué tal? No pues aquí andamos ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con el director Que tenían en la novela? Es un imbécil No, no puede ser Es un super idiota Porque no más Lo podía ir Entonces Yo estaba En la cabina Y de repente Bueno Corro Echó a la raya Digo Eugenio Teníamos algunas Claves para Cállate güey Porque Le está regalando Y dice Pero Pero no Pero todo bien Y me hacía así La cámara la tenía encima Y él estaba descansando En el seco Y el papá Dice ¿Qué pasa? Y le digo Estamos Este En un break Pero lo que ahorita Se está grabando Está pasando En todas las oficinas No Un circuito cerrado Si es un circuito Y después me Me contó El director Más bien El productor De la telenovela Que estaba Que había escuchado Que estaba ahí El director Que había escuchado Y le digo Si yo llegué ahí Apenas a decirle Bueno Ya la había regado Ya la había regado Pero si Como esas En chiquito Me pasaron varias veces Híjole No, qué oso Qué oso A ver Mark Thatcher O Maggie Está más guapa Maggie Maggie Mucha gente Me ha pedido Que si es posible Traer a Maggie No sé Si sea posible No sé si yo vivo aquí O no Si es Rockstar Si ustedes Pueden ayudarme Es Momstar Les parece Organizamos un Atomic Show VIP Con ustedes dos Y Maggie Estaría increíble Si Orale Si su teléfono Es 55 Tenemos a Maggie No, y déjenme decirles Que hoy en día Maggie es videojugadora Mark que también Es videojugador Si Mark también es videojugador Y Mark también O sea No hablemos mal de Mark Bueno, no es que no hayamos Hablado mal Sino que no hablamos Y está guapo Feo no es No, Mark sí Mark es tipazo Mark es tipazo Pero Maggie sigue siendo Una gran videojugadora A su hija le dice Pre-sus-pitch Si Y es muy buena En Mario Kart Ah, muy bien Muy bien Juego Guilty Pleasure O sea Juego que te da pena A mi tema Te gusta Híjole Híjole Candy Crush Vas tú con Candy Crush No ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? No No sé Bueno, yo creo que sí No, yo creo que sí Candy Crush Soda Candy Crush Soda Es tu Soda, sí Que te da pena admitir Que te gusta Sí, yo creo que Híjole ¿Qué otro podría ser? Híjole Es que no se me ocurre uno Porque cuando lo juego Es porque digo que está bueno Entonces no te puedo decir Es mi Guilty Pleasure O sea Difícilmente Podría decirte Destiny Es tu Guilty Pleasure Ya palabras mayores Me puedo levantar Sí, acá Acá tenemos a Juan No, todavía no me Todavía no me echa la reta Después de dos años Porque le da miedo Le da miedo mi titán No No, no, no La verdad Yo creo que sí Soda Candy Crush Soda Ok Difícilmente Gusto culposo Gusto culposo Cualquiera diría No, pero ¿por qué culposo? Este Doctor Mario No, pero ¿por qué? Te digo De cualquier idea Te digo Porque Podría tener La oportunidad de jugar Muchos otros juegos Muy nuevos Muy buenos Hasta la fecha Hasta la fecha Sí es con Doctor Mario Agarra su menina No, pues se fue En las retas Es un vagal En Doctor Mario Exactamente Momento incómodo Con alguien de Nintendo Alguien de Nintendo Híjole Híjole, híjole No sé Bueno, yo ahorita que en Nueva York Que me encuentro a Miyamoto Estaba el evento del Switch Entonces salías de la sala Te odio tanto Estaban los pasillos Eso me pasa por gordo Estaban los pasillos Junto estaba el baño Y en esos pasillos Estaba la comida Entonces dije Güey, tengo un chingo de hambre Voy, agarro Me lleno de galletas Y los sanduchitos que estaban Y de repente Como que Siento y dije No ma Es Miyamoto No creo Porque no estuvo en la presentación Volteo Y ya se iba otra vez Porque había como una segunda salida Por ahí Y yo con el bocado Miyamoto una foto Sí, claro Lo agarró Pero yo con el bocado en la boca Y con fotobomb de Aonuma Ah, normal, güey Normal, ¿no? Con fotobomb de Aonuma Les voy a compartir la imagen Para que la pongas No, aquí Ya la vieron ahorita La están viendo en este momento Sí, ese fue el momento vergonzoso Sí, me acuerdo que llegué Y me contaste ¿Qué crees que iba a pasar? ¿Yo qué? Me acabo de tomar una foto Con Miyamoto y yo ¿Cómo es posible? Estaba aquí hace dos minutos contigo ¿Cómo es posible? Sí Y casi nadie lo vio, ¿eh? Se estuvo súper escondidito Goose, el momento más incómodo ¿Qué es el momento incómodo? ¿Ese fue como suerte? No fue incómodo Al final de cuentas fue muy cómodo Pero es una anécdota muy especial Cuando nosotros empezamos Te diré que habíamos ido dos años Era el segundo año que íbamos al CES Porque en aquel entonces se llamaba Consumer Electronic Show Lo que ahora después se separó de E3 y esto Pero era el segundo o el tercer año Y nos invitaron a una fiesta Muy, pues por decirlo así, exclusiva Privada Privada Fuera del evento Porque la gente de Trade West Que después se convirtió en Midway Y todo esto Trade West que sacaron este Battletoads Y tenían varios juegos por ahí muy interesantes Este, nos invitó Entonces ahí fuimos Y iba ahí con Chucho Había... Estábamos divertidos Y este, y pues bueno Era en una suite de un hotel Y bocadillos a más no poder Todo el alcohol que quisieras Yo no tomo Pero había... Había mucha... No había mucha gente Pero había... Mucho para comer Yo estaba ahí conmigo Y conmigo Y venía detrás de mí Casi, casi como persiguiéndome a platicar conmigo Un tipo gigante Acá con un... Sombrero Sombrero norteño Y su chamarra Acá llena de... Casi, casi este... Cosas metálicas Y su corbata acá de... Ya sabes De puro hilito, ¿no? Y usted, ¿a dónde viene? Ah, este... De México, sí Y yo por acá comí, comí, ¿no? Hasta que llegara Y me fui a sentar Y él le agarró Y se fue a sentar conmigo No era... No le tenía miedo Porque gay no... No se veía, ¿no? Era un tipo gigante Y dice, ¿dónde viene? De... De... De Nintendo México Ah, usted... Este... ¿Usted qué hace? Yo tengo una revista Lo que pasa es que me invitó Fulanito de Tal Que por cierto Un... Un gran amigo De Relaciones Públicas De Trade West Que después... Este... Me enteré que había fallecido Y todo esto Pero... En la que... Se llamaba Moon Y se apellidaba Moon De un tipo este... Y este... Y me dice Oiga, pues este... Qué bien, qué bueno Que vienen para acá Le digo Ah, no, sí Y este... Y tú, ¿qué haces en la revista? No, pues soy el director editorial Y... Ah, y el founder Ah, muy bien Y tú, ¿qué? Dice No, yo trabajo en Trade West ¿Y en qué trabajas, desarrollas? Dice No, soy el dueño Soy Byron Cook Y... Se me ha traganchado todo Come y come y todo Y después... Y después como que ya le puse atención ¿No? Pero... Pero sí Fue una compañía Te puedo decir Que mucha parte del éxito De... De que pudiéramos arrancar Con... Con Club Nintendo Sí Fue el apoyo que nos dio Trade West Ok Para el previo de... De... De la revista Club Nintendo O sea, el boletíncito este que hacíamos Y lo que habíamos logrado Fue que Trade West Nos apoyó de una forma increíble Y que siempre nos mandó prototipos Y como conociste al dueño ¿Qué tal, eh? Entonces... Sí, no, ya casi Sí, güey Sí Buenísimo Y este... Fue un trabajo de dueño Muy bien, muy bien Pues muchas gracias por las... Contestar estas preguntas Y hasta aquí llegamos con este Atomic Show VIP Se nos acabó el tiempo Muchas gracias Sincero a todos por vernos Gracias Gus, Javier Gracias una vez más por venir por acá Después de varios meses Gracias a ustedes Y se fue interesante la plática De esta Atomic Show VIP especial De Nintendo Switch Platicamos también de Breath of the Wild Y bueno, pues no dejen de ahí escribirnos Dejen sus comentarios Suscribanse al canal Denle like al video Compártanlo Que es bien importante Y una vez más Gracias Gus Por estar por acá La gente de Atomic Los quiere mucho Gracias por la invitación Y gracias a toda la banda Gracias a todos por andar por acá A ustedes Y nos vemos por acá La próxima semana Con otro Atomic Show VIP Y como les dije Vamos a estar Haciendo un especial Con las voces Que justamente hablaron El juego de Breath of the Wild Aquí en México Vamos a tenerlos pronto por acá Para que no se lo pierdan Y pues ahí está Cuídense Un abrazo Yo soy Clau Nos vemos la próxima semana Adiós Chau